Bienvenidos a la sesión de lectura y tutorial de virtual.es de transistor J-FET de efecto campo, autopolarización, self-biased y tenemos aquí este circuito, el J-FET es 2N5459 que tiene estas características. Aquí este es distinto porque vemos que el VGS de pinch-off de corte es variable, va entre un mínimo de menos 2 y un máximo de menos 8 y a su vez la corriente máxima de saturación y de SS, falta la S, va entre un máximo de 16 para el menos 8 y un mínimo de 4 para el menos 2. Nos dice a ver cuál sería el máximo y el mínimo en este circuito con estos datos 100K, 400Z, autopolarización, una sola fuente y la que hay de voltaje aquí es la que le da un voltaje negativo al de source, que es la que hace modificar la intensidad que atraviesa. Sabemos que la intensidad que atraviesa será la ecuación de Shoxley, IDSS por 1 menos VGS partido VGS pinch-off al cuadrado. Aquí, IDSS, vale, tenemos desde 16 al 4, cogemos primero el 4, el 4 es el mínimo, va con el menos 2, aquí tengo el menos 2, 1 menos, no, menos 2 va abajo. El menos 2 va abajo. El corte es pinch-off, es menos 2, y VGS al cuadrado igual a I sub D. Y en el otro, I sub D, este sería el mínimo, y el máximo sería 16 por 1 menos VGS partido por ahora menos 8, un cuadrado. Bien, vamos a representarlo en la función OnlineFunctionGrapher, OnlineFunctionGrapher, y para eso tengo que convertirlo en Ys y X, ID será la I y VGS será la X. Estos datos son fijos, y entonces esto nos quedaría ID y mínima, I sub 1, 4 por 1, el menos y el menos, queda más, X partido por 2 al cuadrado. Y la otra, la máxima, sería 16 por 1 más X partido por 8 al cuadrado. Vamos a representar estas dos, I sub 1, 4, 1 más X medios al cuadrado. Tenemos aquí, es 4 por 1 más X medios al cuadrado. Y la otra es 16 por 1 más X octavos al cuadrado. Vale, entonces recordamos que de esta parábola solo nos vale el trozo de aquí a aquí, en este caso, y de aquí el trozo que va de aquí a aquí. Esto de aquí a la derecha no existe, no es verdad, y a la izquierda esto de aquí tampoco existe, es corriente, etc. Pero bueno, nos fijamos entonces, nos interesa este y este. Ya tenemos representadas las dos, y ahora lo que nos falta hacer, hallar es VGS, ¿dónde estamos? Aquí ya tenemos estas ecuaciones, pero nos falta saber dónde estoy en VGS. Aquí tengo VG, aquí tengo VS, y aquí VD. A la entrada podría haber una señal y a la salida estaría la señal estampificada. VGS, VG, esto está unido a través de un cable y la intensidad que entra es cero, por lo tanto, VGS es igual a cero en autopolinización. Nos queda que VGS es VG menos VS. VG es cero, me queda menos VS. ¿Cuánto vale VS? VS pasará a intensidad de drenador por la resistencia. Menos ID por la resistencia, vamos a ponerlo en CAS, 0,47. VGS es cero, menos ID, 0,47. Igual que antes, VGS lo hemos llamado X, y sub D lo hemos llamado Y. Entonces me queda que X igual a menos Y sub, menos Y por 0,47. Espejo la Y para presentar el Y positivo y me queda igual a menos X partido por el menos 0,47. El 0,47 está dividiendo 1 partido por 0,47 y me da menos 2,13X. Entonces voy a presentar esta gráfica, igual a menos 2,13X. Vamos a ver, un line function graph y igual a menos 2,13X. Y nos queda una recta. Lo otro en parábolas, esto es de primer grado, es una recta. Entonces, ¿cuáles son los puntos de corte? Son como VGS, este que estamos aplicando aquí, pues significa que las corrientes aquí serán... Vamos a ampliarlo más. Y nos queda esto de aquí, es 0,51. 0,5, 0,6, 0,7. Vamos a poner 0,75, 1,6. 0,75, 1,6. El punto este de corte, 0,75, 1,6. VGS, menos 0,75, y sub T, 1,6. Y este para el caso mínimo. Y en el otro, nos vamos aquí. Ahora bajamos la escala. Tenemos este punto aquí. Esto no llega a 3, es un poco antes del 3. Podemos ponerlo, menos 3 casi, va, menos 3. Y este 6, 6,2, 6,4. O sea, 6,4 y 3. Menos 3, 6,4. VGS para el máximo. Menos 3 voltios. Y la intensidad que pasa es 6,4. Este sería el casos, el mínimo que podría pasar y el máximo si ese transistor cumple o tiene estos requisitos. En esto acabamos este ejercicio de autopolarización. ¡Gracias! ¡Gracias!